Este, así lo regala, ¿de qué es? Es de un premio. Es un premio que yo le quiero otorgar a usted. ¿Ustedes sí saben qué hacer con ese billete? Saben que te manda un beso, se llama Madre, tía. Que esté bien, que tengo en casa. Que esté bien, que esté muy bien. Feliz año nuevo, otro abrazo. Que esté bien, feliz año nuevo. Veo que tiene muchas bolsas de basura. ¿Por qué tantas bolsas de basura? No son basura. Aquí traigo unos secadores, así que ven. Dios lo bendiga, dice, más de un beso. ¿Qué tal señora? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Gusto saludarla. Fíjese que pasé a comprarle unas frutas. ¿Qué le parece? ¿Para usted? ¿De qué es? Mire, viene papaya, pera, manzana, plátano. ¿A usted le gustan las frutas? Sí. ¿Sí? Están sabrosas, ¿verdad? Sí. Oiga, este, ¿y cuánto va a costar? Te voy a regalar esta. Este es para ti, te la manda. Ah, ok. Que feliz año. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo, este, ya me dices Gloria. Ah, doña Gloria me está otorgando 10 pesos. Ajá. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Yo le estoy entregando estas frutas de todo corazón. Bueno, sí, me las voy a llevar. Te manda un beso. Tu madrina se llama Mati, la otra. Oiga, doña Gloria, ¿y qué está haciendo aquí? Nada, estoy paseando el lunes. Ah, qué bien. Es día de paseo para usted. Ah, no, vendía en secador, hijo. Ah, ok. Oiga, ¿y qué es lo que carga aquí en sus bolsas? Veo que tiene muchas. Secadores, hija. Secadores. Sí, tenga cuidado, lleve y mejor las papayas allá donde las lleva, no le vayas a engañar a su mamá. No, ¿cómo crees? Yo las compré para usted, ¿eh? Bueno, entonces las pongo aquí, hijo. Sí. Y las que voy a llevar, te las vas a llevar, ¿eh? No, no, ya son suyas. Bueno, yo las puse aquí. Oiga, doña Gloria, pero yo creo que esta moneda le hace más falta a usted, así que mejor. Es de su madrina. ¿Es de mi madrina? Sí, ajá, sí, que lo manda con esta. Ah, ok, bueno, ok, gracias. Oiga Gloria, ¿usted tiene familia? No. ¿Nadie? No, aquí vivo todavía en Tantoyuca, pero hago secadores. ¿Vende secadores? Sí, ajá. ¿A cómo los da? A seis pesos. Veo que tiene muchas bolsas de basura. ¿Por qué tantas bolsas de basura? No, son basura. Solo aquí traigo unos secadores, así que ven. Ah, bueno. A seis, los traigo el porro de galo de Navidad. Ah, qué bien. Oye, mi hijo, este, vas para allá. Sí. Entonces, si te llevan las frutas, llévatelas, porque tienes que bendecirlas aquí en la iglesia, dice. Sería mejor que usted las vaya a bendecir. Ah, bueno. Entonces, ahí te mandan un beso con esta, se llama Gloria. En este momento, doña Gloria está abriendo la bolsa de frutas que le acabo de comprar. Está muy cerrado, hijo. Oye, ya esta la ocupa para frutas. Esta está buena para, para así que le pones este, dulce. Ajá. Es buena para dulces. No, no vaya a ser que vaya a tirar la bolsa, porque este le sirí para algún licuado a usted, mi hijo. No, pero esta fruta es de usted. Ya pasa de las doce, mi hijo. Ajá, ya, ya, ya pasan de las doce. Llévate la bolsa. Pero, pero esta fruta es de usted. Igual, sí, si ya ves que lo vende el señor, sí lo vende aquí todavía, hijo. Mejor llévate esta bolsa, te pertenece a ti, porque ya pasan de las doce. Sí, porque si ya ves que se te queda tirado, ese te va a caer, hijo. No, pero esa fruta ya es de usted. Yo se la regalé y no me gusta que me desprecien. Ah, bueno. ¿Sabes qué me dijo una sobrina? Que si llevas un costal de maíz, cuesta ciento doce allí, hay cien, ahí dejó uno. Oiga, ¿y usted cuánto gana vendiendo? Yo no gano, hijo, yo nomás estoy aquí. Ando paseando hoy lunes. Ah. Ando paseando, aquí está esa navidad. Dejo de la iglesia. Ajá. Que te viene, hija. ¿Para dónde va ahorita? Yo voy para mi casa. ¿Y le gustaría que le ayude con las bolsas? Este, voy a estar aquí porque este, 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 aquí las tengo. Estoy pasando el lunes, ay, hijo, y ayer domingo. Porque aquí estoy un rato, voy para allá. Y ya ves que, a ver, ten cuidado, está lloviendo allí. Mira, aquel carro que va allá. Sí. Si va por la orilla, con cuidado, hijo. Mire, a mí me gustaría otorgarle un billete. Para que usted pueda ir a la tienda y pueda comprar. Mire. Le otorgo un billete de quinientos pesos. ¿Por qué, hijo? Para que usted pueda comprar algunas cosas que necesite en la tienda. Este, así lo regala. Sí. ¿De qué es? Es de un premio. Es un premio que yo le quiero otorgar a usted. ¿Usted sí sabe qué hacer con ese billete? Pues sí, sí me lo regalan. Yo creo que algún padrino, ¿verdad? Que ya es domingo ayer, hoy lunes. Sí. Entonces, si te manda este con este, yo soy Gloria, así me llamo. Porque si ya te lo manda tu padrino este, lo dejo aquí, hijo. Es de usted y yo se lo estoy otorgando. Así que, guárdelo. Entonces, bueno, entonces lo voy a guardar y, ¿sabe qué? Ok. Digo, ¿tú te pareces mucho a mi hija que se llama Dorita? Ah, ¿y dónde está ella? Aquí en su casa, ahí para allá. Es tu tía. Es mi tía. Es tu tía. Ajá. Ah, qué bien. Ahí me la saluda. Entonces, te dejo un beso, hijo, con esta. Llévate el billete y vas a ir a pasear. No, es de usted. Ah, entonces, usted me lo manda. Guárdelo, guárdelo. Ah, bueno, entonces sí me lo llevo entonces. Me dio mucho gusto saludarla, ¿eh? Que estés bien, hijo. Cuídese. Ah, entonces le vas a llevar este. No, guárdelo, es para usted. Si le da hambre, cómprese algo. Pues te manda un beso con esta. Gracias. Igualmente. Cuídese mucho, ¿eh? Que esté bien. Que esté bien, hijito. Adiós. Dios te bendiga. Gracias. Que esté bien, hijo. Gracias. Amigos, es así como conocemos en esta ocasión a la señora Gloria. Ella vive en situación de calle. Y bueno, nos comentan que en ocasiones se pone agresiva. Pero en este momento yo la encontré demasiado tranquila. Y fue muy emotivo para mí poder dialogar con ella y apoyarla. En este caso con fruta y otorgarle un billete que al final me lo intentó regresar. También cabe destacar que me pagó con 10 pesos la fruta que yo le otorgué. No se lo desprecié porque comprendemos la situación psicológica en la cual se enfrenta. Amigos, yo soy Jaime Toral y nos vemos en el próximo video. Que esté bien, hijo. Feliz Navidad. Gracias. No necesita nada más, algo más que a primera. Algo que se le antoje. Y a mí voy a vender mañana. También voy a vender secado. ¿Va a trabajar? Sí. Ah, bueno. Mucha suerte. Que esté bien. Gracias.